Hoy ya llevo, no en Chancay, no, he estado en Guaral, hoy he estado en Sayán y hoy he venido aquí, a Chancay, porque también aquí estuve yo trabajando, no tantos años como en Guaral, pero he estado trabajando aquí. Y como hay varias personas que sus familias están en Barcelona, voy a visitar a sus padres, a su mamá, para poderles transmitir que están bien. Padre Pepe, ¿a qué le parece esta situación que le ha ocurrido en la parroquia San Juan Bautista, en la calle del Techo? Es que yo lo que digo que lo mismo que uno viejo se muere, también las iglesias se caen. Claro, muy antiguo también. Usted le hizo refacciones, remodelaciones también. Pero fue por dentro, y eso fue el fallo. No cuidamos el techo, que es el que estaba peor. El agua, las palomas, todo esto, ¿entiendes? Yo ahora no me puedo meter en los problemas de aquí, porque yo estoy lejos. Cada uno tiene que vivir su realidad. Yo ahora en mi parroquia, me dedico a las misas y nada más, visitar a los enfermos. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Perú? En Perú ya el día 2 me viajo, me regreso. ¿Y cuándo va a volver, padre? ¿Cuándo volverá nuevo? Eso, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Es el que sabe todo. Y tú también lo sabes, ¿no? Por supuesto que sí. Yo también lo sé. Él es inteligente. ¿A mí no se ha casado, padre? ¿No? Ah, entonces me avisa para venir a casarte. ¿Entiendes? Ay, padrecito, pues, entonces, bien. ¿Cómo encuentra a Chancay después de un tiempo de...? Hombre, Chancay siempre ha estado bonito. Tienen esta plaza, la plaza de almas, que es maravillosa. ¿Entiendes? Esto es... No, y la gente, la cultura de aquí. Hemos estado... El otro día fueron a Sallán, allá a Guaral, para estar en mi cumpleaños. La sinfónica, ¿no es verdad? ¿La oyeron ustedes? Por esto. Y he venido también a agradecer al alcalde todo ese gesto tan bueno. Ojalá que Guaral también. Cosas que se deben imitar son buenas. Eso, indudable. La cultura siempre es importante. Por tanto, ya sabes. Bien, marido. Muy bien, mi amigo. ¿Tú ya estás casado? Ya, padre.